Buena Vibra No te la guardes para toda la semana Que no sabemos lo que va a pasar mañana Pásenmela, pásenmela buena vibra Quiero sentirme como que el sueño despierto Vamos a pasarla para estar todos contentos Pásenmela vibra, de esa que te estremece Tienes que probarla para que nada te estrese Con esta vibra todo estamos cool La nueva generación también la vieja es cool Hey DJ súbele el volumen Que estemos happy con la vibra que se consume Hey baby escucha lo que te digo Tírame el aita y matiza conmigo Pásenmela, pásenmela buena vibra No te la guardes para toda la semana Que no sabemos lo que va a pasar mañana Pásenmela, pásenmela buena vibra Quiero sentirme como que el sueño despierto Vamos a pasarla para estar todos contentos Que eres un circo sin un payaso Un constructor sin su mazo Un corazón viejo sin marcapaso Que es un regalo sin un lazo Hoy la buena vibra es la esencia de la vida Lo entenderás con experiencia Influencia de Dios es la potencia Positivismo lo vivo en mi conciencia No bad man, no lie Con eso me contratan Muchos vive con envidia en su hat y se arratan Mi prójimo lo trato como quiero que me tratan Se llama respeto, la buena vibra los mata Hoy, muchos no entenderán Por eso el fallo encenderán Dice que amigos que vienen y van Los deberán siempre estar Pásenmela, pásenmela buena vibra No te la guardes para toda la semana Que no sabemos lo que va a pasar mañana Pásenmela, pásenmela buena vibra Quiero sentirme como que sueño despierto Vamos a pasarla para estar todos contentos Pásenmela, pásenmela buena vibra No te la guardes para toda la semana Que no sabemos lo que va a pasar mañana Pásenmela, pásenmela buena vibra Quiero sentirme como que sueño despierto Vamos a pasarla para estar todos contentos Chau! 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 Gracias.